Muy, muy buenas tardes, amigos aficionados al Rey de los Deportes, bienvenidos a su programa de Béisbol, la jugada perfecta, estamos listos para iniciar el día de hoy, mucha información, normalmente los martes son martes de standing, martes de checar datos interesantes de cara a las series que iniciarán, que están, bueno, están poniendo la liga de rojo vivo, porque hay buenas series que inician, sobre todo que tienen directamente que ver en el standing de la zona norte y la zona sur, en cuanto a las posiciones de primer lugar, y los que buscan acercarse, que están al fondo, y no perder el paso frente a los que van lidereando las diferentes zonas. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero, Alejandro Puerto, Alejandro. Rígel, amigos, buenas tardes, buenas tardes a todos listos el día de hoy, pues como dice Rígel, el martes estadístico, y además, bueno, vamos a analizar, voy a tratar de analizar con ustedes. Estoy seguro que lo lograrás. Espero, espero que lo logré, espero que lo logré, espero que lo logré. Los partidos, estas primeras series que vienen de esta semana, ¿por qué? Porque puede ser que uno suba y uno se vaya hasta abajo, ¿eh? Aguas, aguas con estas series que vienen a partir del día de hoy. Javi, amor. Gracias, Rígel, ¿cómo te va? Mi querido Alejandro Puerto, un saludo a todos en casita. Bueno, pues sí, lo que dice Alejandro es interesantísimo. Está tan pegado las dos zonas, el sistema de competencia es tan regular ahorita en este momento, que no hay mucho movimiento. Todos están a un partido de subir o de bajar. En estas dos series que se vienen, va a ser el momento crucial para que un equipo ya se empiece a formar como favorito o bien que se vaya al abismo, ¿eh? Va a estar esto muy, muy interesante. Muy bien, pues nosotros vamos a dar paso, aparte que hoy es un día especial, porque hoy este set, que normalmente está lleno de feos como nosotros, se va a llenar con la belleza de una señorita que nos acompaña el día de hoy para dar su cápsula como es habitual. El martes pasado la extrañamos, este martes está con nosotros y nosotros vamos a darle paso rápidamente. No te pongas en ese plan porque está la señorita presente, que la semana pasada dijiste que qué bueno que no vino. ¿Mayor Amor? ¿Tengo razón o no? No, sí, estaba comentando que no sabía nada de béisbol, que no sabía ni de lo que le estábamos hablando, pero hoy le hace la barba, ¿no? Así es, así es, así es. Conózcanlo, conózcanlo, amigos, porque la verdad sí es él. No, vean hasta la cara mía, la cara de sinvergüenza que tiene. Oiga, vámonos a los standings de la zona norte, porque vamos a iniciar con eso. Ya, pues señor Rojo, vamos con los standings de la zona norte. Ahí está Monclova, Monclova comandeando, no tan solo la zona norte, la Liga Mexicana con sus 22 ganados, 13 perdidos. Saltillo viene a un juego con 21 ganados y 14 perdidos. Reynosa, 20-15 a dos juegos. Monterrey, 20-15 a dos juegos. Ahí viene México, que viene a 18-17 a cuatro juegos. Laguna, 16-19 a seis juegos. Tijuana, 15-20 a siete juegos. Y aguas calientes en el fondo, con 13-22 a nueve juegos. Sí, Monclova, como lo hemos dicho toda la semana, no ha aflojado el paso. Está dando mucho, mucho, mucho de qué hablar esta temporada. Monclova, creo que nadie, al principio de la temporada, nadie esperaba que estuviera en esta posición, en la que está ahorita, en primer lugar. Creo que de ninguno de nosotros tres, habremos pensado de que Monclova estuviera en la primera posición. Qué bueno. Qué bueno por dos cosas. Uno, para mí la más importante, ojo, esto, el deporte, querramos o no, influye en el aspecto social del lugar en el cual se juega. Esta parte de la República, desafortunadamente, tiene muchos problemas. Creo que esta parte en la que Monclova está arriba, está ayudando un poco también a que estos problemas sociales se hagan un ladito y se dedique la gente un poquito más al deporte. Oye, Monclova, que si bien pensamos que podía, yo sí pensé que podía estar entre los primeros cuatro buscando la calificación, pero no liderar como lo ha hecho hasta el momento. La zona norte, una zona norte muy apretada, llena de equipos muy capaces, y bueno, ahí están, dando la nota del día de hoy, en este martes de Stanley. Sí, habría que ver nada más, Rígel, amigos, tampoco, no irnos al extremo, hay muy pocos juegos ahí de distancia, lo estuvimos checando y lo estuvimos platicando, y la verdad es que no vaya a ser, mi querido Rígel, que después de la, empezando la segunda vuelta, se pueda desplomar también Monclova. Bueno, habrá que tomar cartas en el asunto y las reservas del caso, perdón, como periodistas y el equipo de Monclova, tratar de mantener ese ritmo, que va a ser difícil. Aquí lo importante es que Saltí el ha apretado, Reynosa el ha apretado, Diablos el ha apretado, Monterrey, y ahí sigue, sin todavía ceder la primera posición. Inclusive Diablos se rezaga un poco, pero barriendo un par de series, Diablos, que sabemos que lo van a hacer, no sabemos en cualquier momento, cuidado, eh. Vamos a ver las series que inician en la zona, en la zona norte, por favor, series que inician, para ver lo interesante que es a Sultanes y Monterrey, y los Rieleros, pues bueno, va a ser un dolo interesante, Rieleros tiene que empezar a hacer, pesar su casa, estará reciente a los Sultanes, que parece que podría tener a modo la serie para buscar escalar posiciones. Acereros Tijuana, un equipo de Tijuana, que viene tratando, ya dejó el fondo de la tabla, y tratando de acortar distancias con la parte de arriba, Tijuana está a siete juegos, pero del lugar que le daría la calificación, aunque es muy temprano en la temporada, está como a cinco juegos aproximadamente, enfrenta a los líderes acereros del norte, en Casa de Tijuana, eso podría ser, en un momento dado, algo a favor para Tijuana, frente a unos acereros que no han dado tregua, Saraperos y Reynosa, este juego está muy interesante, sobre todo por la racha que tiene Reynosa, y Saraperos, que está a tan solo un juego, acechando a los acereros del norte, buscando la supremacía en la zona norte, y por último, Laguna, frente a Diablos, visita el Foro Sol, los vaqueros, en una serie donde los vaqueros van como víctimas, entre comillas, al Foro Sol, al infierno gélido de la Ciudad de México. Mira, aquí, bueno, dos series, dos series bastante interesantes, eh, México-Laguna, porque están pegaditos, ok, cualquiera de estos dos que se calla, va para abajo, Saltillo-Reynosa, están arriba, los dos. Un juego de diferencia entre Reynosa y Saltillo. Y Reynosa, dos juegos del primer lugar del líder. Con una racha impresionante. Y el juego, o la serie, que vamos a llamar en la única, en donde podríamos ver a una víctima, que sería Monclova-Tijuana. Pero Tijuana se le ha puesto a los grandes y ha jugado bien. Lo ha hecho bien. Ahora, para donde voltemos en la zona norte, eh, cuidado, yo solamente veo ahí a Tijuana y a Rieleros quedados, eh, inclusive fuera un poquito de... Y Tijuana, de saber. Y Tijuana con nuestras reservas del caso. No, y Laguna, bueno, vamos a llamar en quedados Laguna. No, 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 Laguna yo lo veo en la pelea, mi querido Alejandro. Sí, pero Laguna, en la pelea, pero la estadística nos dice que tiene 16 ganados, 19 perdidos. Tijuana tiene 15 ganados, 20 perdidos. O sea, muy cerca, ¿no? Muy cerca. Bueno, vamos a checar... Qué parejo, qué parejo. Vamos a checar entonces el standing de la... Bueno, la tabla de... La tabla número uno que tenemos para platicar acerca de lo que ha sucedido en la Liga Mexicana. Reynosa, el equipo con mejor racha positiva. Son los broncos de Reynosa que suman siete victorias consecutivas. Eso los tienen en este momento, en el tercer lugar. Sí, estaban... En este momento, en el tercer lugar. Y cuidado, ¿eh? Porque... Y si se enracharon, va bien. Cuidado. Vamos con la siguiente tabla, por favor. Échala, échala, échala. Bueno, pues igual, en los últimos diez juegos, tienen un 70%. O sea, lo que acabas de decir, van siete ganados, tres perdidos, un 70% de efectividad que creo que no hay mucho que decir, más que excelente. Entonces, se está llevando las palmas, Reynosa, este momento. Sí, la verdad, haciéndolo bien y ya se embalaron. Cuidado, ¿eh? Vamos con la siguiente tabla, por favor. ¿Qué es de los acereros? Bueno, pues acereros, él es el mejor visitante. Son la furia azul, con diez ganados y seis perdidos. Así que... Así está la cuestión, en patio ajeno, ¿verdad? Así que cuidado con esos acereros. Y acereros visita a Tijuana. No, pero es que, digo, va a estar interesante. Exacto. Digo, a las frías estadísticas, acereros tiene a favor que es el mejor visitante de la liga. A eso me refería yo en este momento, ¿no? O sea, el único equipo del norte en este momento que se vería como víctima es Tijuana. Pero... Pero quién sabe, quién sabe. Muy bien. Vámonos con el siguiente dato, por favor. Que es el equipo que más le ha costado ganar en casa son los Toros, que acumulan seis victorias por diez derrotas. Ahí está. Así que, si lo vemos así, simplemente a los datos, pues parece que Tijuana no lleva muy buenas referencias de cara a esta serie. Hay Tijuana que espera en Tijuana. Un equipo modesto, un equipo discreto, pero muy, muy, muy serio, con mucha vergüenza deportiva, ¿eh? Sí, eso lo han mostrado. Y le ha tosido de frente a los grandes, hermano. No, no, o sea, yo no digo que vaya a perder. Aparece, por eso estoy haciendo inclusiva, ¿sí? Aparece como víctima. Sí, en cuestión de estadísticas. En números. En números. Aparece como víctima. La moneda está en el aire. Igual le meten un susto a Monclova y lo bajan. Vámonos entonces al standing de la zona sur, porque la zona sur también se pone caliente con Carmen, que es el líder con 20 ganados, 15 perdidos. Luego viene Quintana Roo, 19-16 a un juego. Oaxaca, 18-17 a dos juegos. Y un triple empate después entre Tabasco, Campeche y Veracruz, con 17 ganados, 18 perdidos. Los tres vienen a tres juegos del primer lugar. Y a lo último, Puebla, que se ha desmoronado de manera catastrófica a seis juegos con 14 ganados, 21 perdidos. Y Yucatán, que todavía no abandona el frío sótano, con 13 ganados, 22 perdidos a siete juegos del primer lugar. Ahora, hay que reconocer el mérito, hay que reconocer el trabajo, la fortaleza, la estrategia de la directiva de Delfines del Carmen, mi querido Rijel. Porque han hecho las cosas muy bien desde la fundación del equipo. Se ha manejado como una directiva discreta, una directiva muy seria. Han hecho bien las cosas y el equipo se ha vuelto protagonista. Sin hacer mucho ruido, con tranquilidad, la marca en calma, marchando paso a pasito. Y mira los resultados, el parque de pelotas se les llena, tienen buenos patrocinadores, buenos apoyos, buenos jugadores. Caramba, es un favorito de Delfines del Ciudad del Carmen, a mi punto de vista. Ya que le regalen su banderita, ¿no? No, no, no. Regáles, Javier Amor, pida usted su banderita, ¿cuál es el problema? No, quiero 25 hijos de cada jugador de Delfines, 25. O sea, el señor ya exagera, como ya le dijeron que es una caguama, pues ya entonces ahora quiere 25. Por el amor de Dios, lo diga usted. Las cosas como son, perdón, Rijel, cuando les hemos tenido que decir las cosas, se las decimos. Cuando hay que pegarles, les pegamos, porque yo no soy porrista de nadie. Pero los señores lo han hecho bien. Mira, yo anexo lo siguiente, que creo que te faltó decir, Javier. A su orden, señor. Te faltó decir, una parte de que tienen esto, tienen buen esto, tienen buenos jugadores, tienen un buen manager. Sí, Pérez. A seguro, tienes un buen manager. Muy bien. Vamos a ver las series que inician en la zona sur, precisamente son las siguientes, con juegos muy, muy interesantes. Leones visita Pericos, que Leones va a ir a un campo donde se batea mucho. Los Pericos a tratar de salir de su mala racha, los dos desesperados por victorias. Es una serie que se espera un agarrón entre estos dos equipos, a pesar de que son los sotaneros. En el caso de Tigres contra Guerreros de Oaxaca, choca de trenes. Guerreros está acechando el primer puesto, al igual que los Tigres de Quintana Roo. A uno va Quintana Roo de líder y los Guerreros de Oaxaca a dos. Así que esa es una serie crucial para los dos equipos. Van al Eduardo Vasconcelos. En el caso de los Piratas de Campeche, enfrentan a los Rojos del Águila de Veracruz. En una serie también, donde hay un empate entre ellos. Y, por último, los Olmecas de Tabasco estarán recibiendo a los, precisamente, delfines. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Sí, no, pues sí. Claro. A los delfines del Carmen. Fíjense. Hagan de cuenta que en el fútbol, en este momento sería una liguilla. ¿Por qué? Dos contra tres. Uno contra cuatro. Los dos empatados, Campeche-Veracruz y los dos de último, Puebla-Yucatán. ¿A qué vamos? Fíjense. Yucatán-Puebla. Si se dan un buen agarrón y llega a sacar buen resultado en Yucatán, se le monta a Puebla. Uno. Campeche-Veracruz. Empatados. Sí, es... Ahí, ahí, el que mejor juegue, porque hay que decirlo, el que mejor juegue, va para arriba. Y va para arriba no un peldaño. Va para arriba dos. Dos. ¿Por qué dos? Porque Carmen, ¿contra quién va? Contra Tabasco. Contra Tabasco. De hecho, si Tabasco logra que se ve complicado barrer la serie a delfines, ¿se monta en el primer lugar? Sí, se monta en el primer lugar, bajan a delfines hasta cuarto lugar, podría bajar inclusive tercero, cuarto lugar, y Quintana Roo y Oaxaca, otro buen agarrón, porque los dos están arriba. Muy bien. Pues nosotros vamos a tener que irnos a un corte, esto está buenísimo, todavía faltan algunas tablas de datos, ver cómo está el picheo y el bateo por equipos, y no se vaya, porque después del corte viene la belleza femenina a este estudio. Regresamos. Regresamos. Recuerda, si una pachanga vas a realizar, en Salón de Eventos VIP 21, debes pensar. En Refaccionaria Lalos tenemos todo lo que tu auto necesita, afinaciones con las mejores marcas y precios, precio especial para nuestros amigos taxistas. Estamos ubicados en la avenida Hidalgo, número 51, Colonia Aviación. Refaccionaria Lalos, en calidad y precio, no tenemos competencia. Facebook, Automotriz Lalos. Ven y vive la aventura en el Centro Vacacional San Pedro. Cuatrimotos, paseos a caballo, chapoteadero, cabañas y toda la aventura que solo el Centro Vacacional San Pedro te puede dar. Estamos en Tichmucuy, Campeche, a solo 15 minutos de SNAP. Informes y reservaciones a los teléfonos 981-128-0230 y 981-812-7929. Centro Vacacional San Pedro. Vive la aventura. Bien, pues estamos de regreso y lo prometido es deuda conmigo y acompañándome aquí a mi lado izquierdo, la bellísima Jennifer. Jennifer, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Rigen. Muchas gracias. Contentísima de estar nuevamente aquí en el programa. Te extrañamos. Yo también los extrañé a ustedes y sobre todo a los televidentes, pero bueno, yo estoy aquí con las de Pisa y Corren, noticias breves, pero que sí traen lo último de lo que está pasando en la Liga Mexicana de Béisbol. Muy bien, pues adelante. Aquí les van. El estelar relevo José Cobos llega a los toros de Tijuana procedente de los Rojos del Águida de Veracruz, en un movimiento que involucra el también lanzador José Meraz, convirtiéndose este último en emplumado porteño. José Cobos llega en un intento de darle profundidad y experiencia al picheo del equipo fronterizo. Otros que realizaron movimiento fueron los Leones de Yucatán. Tratando de lograr recomponer el camino a tiempo, se han hecho de los servicios del norteamericano Mike Bianucci, quien llega en un cambio por el cubano Luis Fonseca de los Leones de Yucatán. Lo curioso es que Bianucci no debutó con Veracruz, quien originalmente lo trajo a la Liga, ya que el cambio con Yucatán fue inmediato. Los Leones no tan solo tratan de reforzar su bateo, también lo hacen con su picheo. Para esto han firmado a un viejo conocido de la afición filibustera, al veterano zurdo Alejandro Almenta, que llega a cambio de los sultanes de Monterrey para las fieras melenudas. El equipo del acero efectúa un cambio en cuanto a su picheo se refiere. Sale de la institución el venezolano Víctor Moreno y toma su lugar en la rotación abridora el dominicano Víctor Marte, además de hacerse de los servicios del pitcher Alan Gaciola, procedente de Delfines. Con esto los acereros de Moncloa buscan aferrarse al primer lugar de la zona norte. En toda la Liga Mexicana de Béisbol los equipos celebraron dos fechas importantes, el Día del Niño y el Día de la Madre. Los príncipes del hogar y las reinas de la casa fueron los consentidos en los 16 parques del circuito con promociones y regalos. Así el béisbol sigue siendo un deporte familiar. Muy bien, pues ahí están las notas breves. Pues sí, nada, nada, nada más decirle a mis colegas que les prometo que voy a estudiar mucho béisbol para un día sentarme en su mesa a comentar un partido o algo así, ¿no? Ahí están, compañeros. Aquí eres bienvenida cuando quieras. Para darle un poquito, va a ser como una flor entre los espinos porque estos patas están muy feos. Sí, ¿eh? Muy bien, pues gracias, Jenny. Y estamos en contacto para el martes próximo. Nos promete estar armadas de Pisa y Corre. Se los prometo. Bueno, pues nosotros nos vamos a la mesa de análisis para continuar con el programa. A querido Alejandro, listo con más información. Los amigos, una vez escuchadas las palabras del nopal, porque realmente el señor es un nopal, si tú y yo somos los espinos, el señor es un nopal, vámonos a ver la tabla de la zona sur. Oye, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que los espinos? A ver, a ver, a ver, a ver, para empezar, sí, aquí los príncipes somos nosotros, el señor Escalante para mí es un sapo, para mí. Y en segunda, a la señorita, yo no sé si venga a conducir, a narrar, a comentar, no me interesa, pero se puede sentar aquí. Por supuesto, es más, que no regrese, Rígel. Es más, que no regrese, Rígel. Es más, si me permite, compañera, por favor. A ver, Rígel, por favor, rápidamente. Vamos a ver cómo se ve la mesa sin ti. Por favor, rápidamente, compañera. Vamos a la tabla, vamos a la tabla, y en lo que regrese a la tabla, venimos. Vamos a ver la tabla. Ahí está, ahí están los pericos de Puebla. El equipo con la racha negativa más extensa son los pericos de Puebla. Así que, ahí está, señorita. Bien, si sabe de qué vamos a hablar o no, es lo que menos le importa al público. Créanme. Usted relájese. ¿Cómo se siente aquí, compañera? Divina. Ahí está. No, divina está, pero bueno. Bueno, Rígel, te llamabas. Se siente mejor acá que junto a Rígel. ¿Qué le parece, compañera, si manda a la tabla, a la siguiente tabla? A la siguiente tabla de la zona sur. Pues sí, que ponga la siguiente tabla, vamos a analizar los pronósticos para la zona sur. Eso, preciosa. Bueno, en este caso, los pericos, en los últimos 10 juegos, tiene foja de 3 ganados, 7 perdidos, siendo el peor de la liga en este número de enfrentamientos. Quiere decir que los pericos, al revés de Monclova, si Monclova tiene el 70%, los pericos tienen el 30%. Así es, totalmente negativo. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Subió un poquito de peso. Oye, pues vámonos a la siguiente tabla, entonces, para continuar con el programa. Los Leones de Yucatán, el peor equipo jugando como visita, son los Leones con 3 ganados y 13 perdidos. Vaya que tienen por ahí una racha complicada. ¿Qué clase de récord, no? Bueno, yo lo único que agregaría es, son el peor equipo, al igual que veleros, porque los hacen el mismo número de ganados y de perdidos. Sí, claro, pero en gira, los más malitosos. No, pero estos cuates no han girado ni como trompo ni como nada. Ojo, mucho ojo. Yucatán, creo. Y se los vuelvo, así como dije al inicio de la temporada, que tenían un equipo en la lista, en el papel, para quedar campeón. Yucatán, me voy a poner de brujo, no levanta. Ok. Yucatán va a tener otra mala temporada. Bueno, vamos a la tabla número 7, me parece bien. Aquí ya se hizo el vaticinio. A pesar de los resultados no tan favorables en casa, los Carmelitas siguen siendo el mejor récord de local en la Liga Mexicana, con 13 ganados y 6 perdidos. Ay, bueno, números. Tuvieron un machito en casa ahí con... Por algo están en el primer lugar. Seguro. Hacen valer su casa. Muy bien, pues vámonos ya a darle paso al bateo por equipos, por favor. Si son tan amables, nos colocan por ahí. Ahí está. Líder Monclova, de ahí viene Puebla, que tiene un gran bateo, pero el Pichero no le ha funcionado. Monterrey, Reynosa, Oaxaca, Saltillo, Quintana Roo y México. Hasta el penúltimo, arriba de 300. Veracruz, el Cirecondón 93, Tabasco, Campeche 286. Fíjate, Carmen 285 y va en primer lugar. Laguna 279, Aguascalientes 278, Yucatán 273 y Tijuana 273. Quiere decir, quiere decir que Carmen lo ha soportado su picheo. Eso es una. Sí, totalmente. Una y dos, también, que cómo ha bajado Peldaños con su bateo. Y eso se refleja también en que se les acerquen los equipos que vienen abajo en la tabla con esa racha que han caído. Sí, porque estaban indomar en los delfines. Bateo oportuno. Yo creo que a los delfines es el picheo y el bateo oportuno le ha salido. Así es. Monclova, que sigue siendo un equipo interesante en el bateo, con Saúl Soto como su punta de lanza, metiéndole todos los kilos en el bateo. Sigue siendo un equipo interesante. Por aquí, checando, tienen a Saúl Soto, tienen a Alejandro Ahumada, que está teniendo una tremenda temporada, que es un exfelibustero. Tienen a Hernando Arredondo, a Chuyito Arredondo, que también lo está haciendo bien, Héctor Garanzuay, etcétera, etcétera. Flavio Romero, que sigue con ellos, Oscar Ramírez, Ricardo Gastelum, todos ellos haciendo una batería interesante. La siguiente tabla, Rígel, Javi, me llama mucho la atención, esta de los líderes de bateo. ¿Por qué me llama la atención? Vean ustedes, a ver si la tenemos por allá. Es uno de los líderes de picheo rápidamente. Por picheo o por equipo. Pero vamos a poner la tabla de los líderes de bateo individual. Ok, ahí están los de picheo y ahí están los de bateo individual. Bueno, home run, home run. Tenemos a los de home run, fíjese, el Carlos Rodríguez de Rieleros. Que aquí pegó su home run. Con 11. Rubén Rivera de Rieleros. Con 10. Y Cary Álvarez de Sultanes. Son los líderes de home run. Y Rieleros, ¿en qué lugar está? El último. Vámonos con la siguiente tabla, entonces. Vamos con la siguiente tabla. Líderes de producidas. Carreras producidas. Ahí está Frank Díaz con 43. Sandy Madera con 34 de los pericos. Y también Refugio Cervantes del Águila Veracruzana con 33. Refugio Cervantes y bueno. El súper veterano. Frank Díaz, que por lo visto mantiene este bateo para los broncos de Reynosa. Importante. Entonces, el extranjero para el equipo fronterizo. Y vámonos con el Average, que es el porcentaje de bateo. John del Campo. Aquí voy. Alberto Carreón y Frank Díaz. Dos de Puebla que son un equipo que está a la baja. A la baja totalmente. Y de Reynosa que bueno. Por ahí andaba también Luis Mauricio Suárez, también de pericos. Imagínate, o sea, a eso iba yo. Esa era la tabla que yo quería que viéramos al inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque son dos. O sea, se dan dos coincidencias. En John Rones. Y en porcentaje. Uno de los tres equipos. Y en porcentaje de bateo, dos. Que es un equipo que va a ir muy mal. Vámonos a los líderes de Picheo. Aquí aprovechando la tabla en el lideraje de Picheo en ganados. Lorenzo Barceló, de Aguascalientes. Con cinco. Fabio Castro, que hizo un tremendo trabajo monticular. Con cinco también de los Tigres. Que se te queda nada del juego sin gini carrera. Y Rolando Valdés, que desgraciadamente en su última salida no le fue bien. Se estanca en cinco triunfos. Si no estaría de líder, absoluto. Vámonos a juegos salvados. Salvados. Ahí está el de Delfines del Carmen. El brasileiro. Tiago. Brasilero. Duoro. Brasil. Tiago da Silva con 11 ganados. ¿Quién iba a dar un peso para este cuatro cuando llegó? Luis Ramírez con 10. Y Adalberto Flores con 9. Y la última tabla es el de carreras limpias. Aceptada. Rudy Acosta de Oaxaca con 1.52. Joel Vargas de Reynosa con 2.01. Y Orlando Lara de Aguascalientes con 2.20. Pues yo creo que con esto se nos acabó el tiempo, compañeros. No sé ustedes, pero ya mi reloj dice cucú. Esperemos que hayan tenido un excelente programa junto a nosotros. Hoy fue un programa muy variado. Mariana, todos los resultados de la Liga Mexicana en series tan importantes que inician el día de hoy. Y, sobre todo, saludos a todos los que nos siguen en, no tan solo en nuestra geografía campechana, Ciudad del Carmen, el interior del estado, Jopelchen, Calquiní. Y por mencionar algunos, para no dejar a nadie fuera, obviamente en la ciudad de Campeche. Y también a los que nos siguen a través de nuestra página de internet, www.telemancampeche.com Donde usted podrá ver este programa y toda la barra en vivo. Bueno, nosotros nos despedimos. Nos vamos. Que pasen muy buenas tardes. No, no se desvienes al estilo de nuestros camarógrafos. Que tengan muy buen provecho. Hasta mañana.